Habitantes de San Raimundo Jalpan y San Dionisio, Ocotepec, se manifestaron en Ciudad Administrativa para exigir solución a sus respectivos conflictos. Derivados de la manifestación, pobladores de Ocotepec protagonizaron un conato de bronca con trabajadores sindicalizados, al no dejarlos retirarse del complejo administrativo. Y por parte de su aliado, Flavio Sosa Villavicencio, en la cual los habitantes todos los días están haciendo agredidos por el grupo que encabeza el señor Colegal Luis Benítez y están solicitando al gobierno del estado que ya actúe conforme a derecho. El señor Flavio Sosa Villavicencio que se retire del municipio de San Raimundo Jalpan porque no tiene nada que hacer ahí. San Raimundo Jalpan ya tiene electas autoridades municipales, ya tiene electos cabidos. Sin embargo, el mismo gobierno no está siendo imparcial porque está dando mucha cabida a delincuentes como el señor Colegal Luis Benítez y su familia, los cuales han intentado estar en el poder hasta nueve años. Tienen ellos intentando estar en el poder y como no han podido, por eso no desestabilizan al pueblo. Los manifestantes de San Dionisio Cotepec tuvieron un conato de bronca con trabajadores en donde supuestamente resultó lesionada una persona a quien sacaron cargando. Sin embargo, minutos más tarde, se le vio manifestándose nuevamente con sus compañeros sin ningún problema. Los manifestantes agresivos trataron de evitar en un primer momento que se grabaran imágenes del conflicto. No así, los pobladores inconformes de San Raimundo Jalpan, quienes exigieron la salida de Flavio Sosa Villavicencio de su comunidad, mientras que el presidente municipal de esta comunidad, Mariano Martínez Mendoza, se encontraba en reunión con uno de los representantes de la Secretaría General de Gobierno, pero indicó que se levantaron de la mesa de negociación, pues pedían ser atendidos por el secretario Héctor Anor Mafut Mafut. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.